¡Hola! ¡Muy buenas a todos, chavales! Soy Sopalmurlock y bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión os traigo una entrevista Entrevista a una jugadora Profesional de World of Warcraft, algo curioso Porque encima, además, es tanque Un rol muy importante dentro de las raids Y, sin embargo, espero Que la disfrutéis Muchísimo y escuchéis, porque es una Entrevista que está llena de De esos tips, los cuales os van A ir bien, tanto como jugadores Como, pues, a la hora de Emprender cualquier cosa en vuestra vida Pues, who knows Cabe decir que en la descripción del vídeo Tenéis, obviamente, pues Los canales de Ella, que aún no os voy a decir quién es Ahora lo vais a descubrir en pocos instantes Y además que Comentando este vídeo o dando un me gusta Entráis en el sorteo de 20 euros De saldo de Battle.net, por desgracia Solo en Europa, ¿vale? Comentario En este vídeo y atentos A las redes sociales, porque en aproximadamente una semana O dos, cuando llegue la próxima entrevista Pues daremos el ganador Espero que lo disfrutéis muchísimo Un besito y nos vemos Ahora mismo Eh... No tengo ni idea de PvP, ¿vale? Pero he de decir que sin duda Me parece La especialidad del juego En la que más conocimiento de clase Necesitan Y con todos vosotros, damas y caballeros Tenemos a Pou Raider Y jugadora profesional De Riloa T-Sports Y que recientemente habéis hecho El 10 de 10 en Mítico En Castelnazria, ¿no? No sé si lo pronuncio bien, Pou, pero... Sí, está perfecto ¿Cómo estás? Bienvenida Muchas gracias Muchas gracias por traerme, claro Eh... Por supuesto Aquí, chicos Siempre traemos calidad De la buena Y hoy toca Ámbito de deportes electrónicos Pv, eh... Eh... Pou, para quien no te conozca Porque seguramente Eh... No te acabe de enlazar muy bien Sí que tienes un streaming ¿Correcto? Sí Que lo tenéis aquí También lo tenéis en la descripción Eh... Para quien no te conozca Y te quiera conocer un poquito más Que eres la main tank Y obviamente a veces Off tank, supongo Eh... De... Dime, perdona Sí, sí Y quería decir básicamente Que eso Que realmente los roles de tanque Ahora mismo Prácticamente ambos Hacen prácticamente lo mismo Vale Así que a veces uno es main tank Y el otro es off tank O es que Los tanques hacen de tanques Los tanques hacen de tanques Vale Es una buena definición ¿Quién es Pou, señorita? Pou es Pues una jugadora Bastante novata En World of Warcraft Que tuvo la suerte de De empezar con Bueno, de cruzarse en el camino Cuando empezó Con gente bastante Buena en su momento Y a la que le enseñaron Bastante bien Y... Bueno Pou es una tanque De hace dos años De finales de Uldir Que... Que detrás Tiene una persona Muy cabezona Y que le gusta mucho El conocimiento Y por ende Pues entre la mezcla De juntarme con gente Que a niveles de calidad Era bastante buena Salió... Pues la que ahora Estanqué De Reload y Esports A ver, a ver, a ver Es decir Tú te incorporaste Eres una jugadora Novata Eso me ha impactado Novata En cuanto a Que llevas poco tiempo Jugando al... Al WoW Llevo... Cerca de dos años Cerca de dos años Estamos hablando Que lo de Uldir Has comentado Uldir Uldir es el primer tier De lo que fue Vaz del Forafedron Y yo empecé Cuando te faltaba Un mes Para que terminara Ese tier Vale Pues entonces Dadas las circunstancias Se podría decir Que igual que al PVPero Se le dice Si quieres ser un gladiador Juega con gladiadores Tú Digamos que es la El camino Que obtuviste Es decir Dos años de trayectoria Escuetos Te incorporaste a Vaz del Forafedron Y ahora mismo Estás reideando De forma profesional Exacto Y... Tuve la suerte De... De... En... Ahora... 9... Creo que fue 9-10 de agosto Y diréis Joder Que friki Se lo sabe Bueno Es que soy bastante friki Para las fechas Eh... 10... 9-10 de agosto Me incorporé a Reload Por una... Fue un... Digamos que fue suerte Pero yo soy de las personas Que piensan que la suerte Se busca Siempre he sido muy cabezona Me he esforzado mucho En lo que he hecho Me dieron una oportunidad Que no desaproveché Y a día de hoy Puedo decir Que estoy muy contenta Con haberla aprovechado Evidentemente No solo por estar jugando A nivel profesional Sino por... Por todo lo que he aprendido Por el camino Hasta llegar aquí Antes decías Como que eh... Gracias a que eres una persona Que se presta mucho Al conocimiento Pues has llegado Donde has llegado Discúlpame A ver Hay personas que Leemos mucho Pero luego A la hora de ponernos A la práctica Somos un poco torpes Y cuando digo leemos Entendemos como que Nos gusta mucho saber Pero que luego Pues damos Para lo que damos Así que Damas y caballeros Eh... Leída Como se suele decir Y además Habilidosa Eh... ¿Cuándo descubriste WoW? Aproximadamente ¿Cuál fue el factor? Eso que... El cambio WoW lo conocía Pero la historia Graciosa es que Yo realmente Entré a jugar Por... Por... De rebote Entré a jugar de rebote Porque... Bueno ¿Debote? Sí A mí me diagnosticaron Una enfermedad Que es lupus En la que no me podía Dar el sol Entonces Eh... Al empezar a tener Que quedarme mucho En casa Yo siempre había sido Una persona que le gustaban Mucho los videojuegos Pero siempre había tenido Mi trabajo Siempre había tenido Eh... Pues yo tengo mi casa Vivo con mis dos animales Y... Y bueno A mí el hecho de De... No... No poder salir a la calle No trabajar No poder trabajar De hecho A día de hoy No puedo tener un trabajo Donde esté Eh... A la luz del sol Por decirlo de alguna manera Soy un poco vampiro Eh... Dije Joder Tengo mucho tiempo libre Y hay... Hay cosas Hay juegos que yo no he probado Yo había jugado a MMOs Pero nunca O sea WoW ya lo conocía Pero nunca lo había jugado Y entonces Eh... Unos amigos Que estaban subiendo Unos PJs Eh... Me dijeron Oye Vente Y yo les dije Va... Pero... El WoW consume mucho tiempo No sé qué Y pensé Para mí Joder Pero es que Ahora es el mejor momento Ahora es el mejor momento O sea Si quiero jugar algo así Tiene que ser ahora Porque yo me conozco Soy una persona Que no le gustan las medias tintas Siempre voy a por todas Entonces Yo sabía que le iba a dedicar Muchas horas Hasta llegar a un nivel Aceptable Y... El hecho de que Mis amigos Jugaran Pues como que Me impulsó a mí a jugar Y de hecho Empecé con ellos O sea Yo empecé con dos amigos Que siguen raideando Eh... Concretamente Sé que verán esto Así que Sergio y Tinker Que les quiero mucho Eh... Sergio y Tinker Chat Apuntad por favor Son las personas Que catapultan A nuevos jugadores A ser jugadores profesionales Así que Sergio y Trinker ¿Y cómo? ¿Y Trinker? Tinker 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 Ah, buen nombre Tinker 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 Y bueno Pues empecé a jugar Empecé a levearme el personaje Con ellos A hacer míticas Con ellos Después más tarde Encontré Pues a los dos meses De jugar O así Cuando ya sabía Que hacía cada botón De mi personaje Pues decidí Meterme en una raid De normal Con... ¿Tu personaje es? Monje tanque Blue Delph Y ellos empezaron Pues hacían normal Y hacían HC Y de hecho Me acuerdo Me acuerdo Que faltaban Pues eso Faltaban días Para que terminara El Age of the Curve Que es el logro Que tienes que conseguir De Uldir Antes de que salga La última Bueno De cualquier raid Antes de que salga La siguiente raid De haber tirado heroico Y me acuerdo Y me acuerdo de emocionarme Muchísimo Tirando el último Boss de heroico Diciendo Dios Yo hace tres meses No sabía ni Qué estaba haciendo Y ahora estoy Tirando bosses Y me encanta Y me acuerdo perfectamente Con una gente Que a la que quiero Muchísimo Que era Dragons Fury Que ahora Concretamente Han pasado a ser El roster De Reload Light Que bueno Para el que no lo sepa Reload tiene como Otras dos guilds Que son Reload Dark Que están tirando Mítico actualmente Y Reload Light Que pues ellos Van más a su ritmo Pero acaban tirando Todo el contenido Y bueno Yo empecé a jugar Con ellos Y de hecho Nunca me olvidaré Que el GM De Saguir En el Morphining A quien aprecio mucho Me dijo Mira No es por nada Pero con la ambición Y las ganas Que tienes De este juego No vas a durar Aquí ni un mes Y efectivamente Así fue Al principio Del segundo tier Yo me fui a una guild Que ya tiraba Mítico Yo fui a por todos Dije Bueno mira Que sea lo que tenga que ser Y me fui a tirar Mítico ¿Por qué tanque? Pues esto viene Una historia Un poco más Por lo de maestro cervecero Va por ahí No pero también No puedo decir Que no Pero también No Viene porque yo Jugaba Roll Yo hacía roll ¿Vale? Y siempre había sido monje Siempre Entonces yo Vi la raza de monje Y me enamoré Roll de mesa Roll de mesa Sí, sí, sí Roll El tipo Dungeons and Dragons Vampiro la mascarada Y cosas así Y Yo Siempre me había gustado El rol de monje Y siempre había sido Pues Por decirlo de alguna manera En los juegos Quien ponía pecho A mí nunca me ha gustado Ser DPS Siempre he sido una persona Que le gusta muchísimo más La utilidad En los juegos Y demás Y además Mis amigos en aquel momento Me dijeron Oye mira Escucha Que normalmente Lo que más falta A ver Evidentemente El puesto de tanque En una raid Es un puesto Muy consolidado ¿Vale? Normalmente Las guilds Que conocen Que tienen tanques No buscan cambiarlos A no ser que sean Los mismos tanques Que se vayan O que estén incómodos Eso es algo muy raro O sea Es como Viene muy bien el dicho De mejor malo conocido Que bueno por conocer Correcto ¿Vale? Cuando tú ya tienes Un roster asegurado En el que En los tanques Solo cuentas con dos Y quizá tienes algún DPS Que tiene una off spec Normalmente es algo Muy consolidado Que no sueles cambiar A no ser que ocurra algo ¿Vale? Que el tanque se vaya O que realmente Haya muy malos rollos Por algún motivo Y se echa el tanque Pero ellos me dijeron Para míticas Lo más fácil Es que en algún momento Si tú quieres buscar De algo Lo más fácil Es que te cojan de tanque O sea Evidentemente Pues dejando de lado Pues tienes que saber Tanquearlas Tienes que saber Lo que hacen los mobs Pero Pero lo que más se va a buscar Siempre va a ser tanque Y dije Pues me gusta la idea De hecho La gente Normalmente Cuando tú subes Subes de DPS Y yo no Yo subí de tanque A mí me gustaba mucho el tanque O sea Yo literalmente Tuve un flechazo Con el monje tanque Y Por lo de la cerveza Sí Me has pillado Ahora sí Tuve un buen feeling Con él Y la verdad es que No sé si esto es normal Pero fue el primer personaje Que me hice Y he de decir Que el monje Es el amor De mis ojos Por decirlo de alguna manera Vosotros tiráis los tiers Con Una disposición De Cuántos tanques Healers Y DPS Tenéis Para que la gente Sepa un poquito la demanda A ver Nosotros ahora mismo En el roster Somos 28 personas ¿Vale? De las cuales Dos somos tanques Y Cinco son healers ¿Vale? Ok ¿Qué pasa? Que dentro de los DPS Pues también hay off-specs Nosotros tenemos Concretamente dos Incluso tres O incluso cuatro Off-specs de tanque Y Hay Hay DPS Que también Tienen off-spec De healers ¿Vale? O sea Es más Es lo que os digo O sea Son 28 personas De las cuales Realmente Tanques como tal Solo somos dos Y aunque haya Otras off Se pronuncian En algún tipo de strat Pero normalmente El monje Y tu compañero ¿Qué clase es? Mi compañero Ahora mismo De H De H Ya en En este En este pad En este tier Vais bien Con monje de H Es decir Para recibir palos Vanquen y Pintaos Sí Muy bien ¿Considerarías que hay alguna clase Que esté por encima del monje O ves el monje ahora adecuado En Pv El Warrior El Warrior Ok Ok Sí ¿Cómo ves? Y ahora Nos vamos a meter un poquito En el competitivo europeo Pero antes de meternos En el competitivo europeo Ese logo que tienes En tu cámara Arriba a la derecha Que brilla muy bien Y que ya Lo has soltado un par de veces Es el nombre del mismo Pero habrá mucha gente Que no lo conozca Riluatisports ¿Qué es? ¿Cómo te sientes dentro De esa organización? Que de momento no sé lo que es Porque no lo has contado Pero ¿Qué es Riluatisports? Pues Riluatisports Es una organización Que hemos empezado Nada A finales del último tier Bueno A finales del último tier Nosotros conocimos la idea Y se nos planteó Y se tiró hacia adelante Evidentemente Esto fue decisión más De oficialía Y de ellos Con quien querían contar Y con quien no Pero básicamente Es una organización Que ha apostado Por el WOW Ha apostado Por el PvE Bueno por el PvE Por el PvP también Tenemos a Lontar Exacto Que hace poco De hecho Hace unos días Estaba en En la copa Del Arena World Champions En la copa Exacto Y no quedó mal Exacto Muy buen proyecto El de Riluatis Y bueno Pues se decidió Apostar por el WOW A nivel Pues tanto PvE Como PvP Y Básicamente Somos Un águil Que somos el main roster Digamos Que es el que nos enfocamos Al top mundial Sí Y después Pues tenemos Riluat Dark Que también está tirando Mítico Que se enfoca A buen nivel español Y Riluat Light Que es Lo que nos has hablado antes Exacto Que es como la il Que ellos tiran Hc Van de fines de semana Pero van muy tranquilos Pero acaban tirando Todo el contenido ¿Sabes si hay Así te lo pregunto Como Flash Que se me ha venido Ahora un momento De lucidez Si el día de mañana Sale The Burning Crusade ¿Tú crees que Riluatis Pondría un equipo De competitivo En The Burning Crusade? No tengo ni idea No tengo ni idea De qué planes tienen Para TVC La verdad Seguro que sí Con la ambición que van Seguro que sí Seguro que vais Seguro que vas a acabar Recibiendo palos Lo que pasa es que En The Burning Crusade Te voy a decir una cosa Pou Ahí no hay monjes Bueno No pasa nada Te haces un Wario Tengo la Tengo la buena Fortuna de que Todo lo que cojo Por norma general Se me da bien Y si no se me da bien Le echo horas Hasta que se me da bien Entonces Cero problemas Por mi parte Muy competitiva Contigo misma Y eso es importante Sí, sí Claro Conmigo misma Vale Yo siempre digo Que trabajo O sea Que si la gente En general Se fijará más En lo que hacen Ellos mismos Que en estar atentos Al resto El nivel crecería muchísimo Si tú estás más atento A meter mierda Por decirlo de alguna manera A otras personas En vez de a lo que tú Puedes mejorar Es una pérdida de tiempo En mi opinión Entendemos que competís A nivel europeo Sí, a nivel mundial A nivel mundial Claro A nivel mundial En PV En PVP sería solo En nivel europeo Claro A nivel mundial Muy bien ¿Cómo ves el competitivo Yo tenía puesto europeo Pero claro ¿Cómo ves el competitivo mundial De PV En cuanto a Las rights se concierren? Competitivo mundial A ver Es muy difícil ¿Vale? Porque yo Personalmente Creo que Las 5 primeras guilds Que siempre hacen Los first ¿Vale? Tienen un nivel Muy diferente al resto Quiero decir Creo que entre Las guilds 5 Y las guilds 10 Hay un salto muy grande Y entre las guilds 10 Y las guilds 20 Hay otro salto muy grande No sé si me explico Quiero decir Las 5 primeras Serían como los superdatados De clase ¿Vale? Los 10 primeros Serían como los Muy listos de clase Y ya después estarían El resto Que son normales ¿Sabes? Que dependen De muchos más factores Pero es como que En los tops Siempre hay gente Que Tiene muchísimo conocimiento No solo De todas las clases Entre ellos Sino que Siempre Muchas veces Se ha dicho Que la mejor guild Es una guild De re-leaders ¿Vale? Y yo creo ¿Por qué? ¿Por qué se ha dicho? Porque yo creo Que el hecho De que Un jugador O sea Que tú puedas hacer un call Y sepas que los jugadores Te van a seguir Y no solo eso Sino que tengas el conocimiento Para aportar ideas Que pueden ayudar muchísimo A un boss Donde Pues Ves que la estrategia No está saliendo Porque al final Tú Cuando haces Cuando intentas hacer Un top mundial Quiero decir Cuando Limit Sale a A hacer un tier nuevo Es el mismo Limit Quien ha hecho la estrategia Ellos no la han podido Copiar de nadie Entonces Tú eso Necesitas un feedback De las personas Que tienes dentro Que realmente Te puedan ayudar Que puedan aportar algo A esta estrategia Y que entre ellos Se escuchen también Claro Y no solo eso Quiero decir Vamos a ver Esto es como un equipo De fútbol Tú Cuando estás En un campo de fútbol Por norma general No le vas a gritar A tu compañero Lo que piensas hacer Pero como tu compañero Y tú Ya habéis jugado Tanto tiempo juntos Sabes cómo va a reaccionar Y sabes qué es lo que Tienes que hacer tú La compenetración Entre jugadores Muchas veces sin hablar Es también muy importante Quiero decir Al final Esto es un engranaje Si todo el mundo sabe Cómo va a responder La pieza anterior O la pieza siguiente O sabe que le va a entender Es algo súper importante Quiero decir La sinergia Claro Sí Pero un ejemplo estúpido ¿Vale? Si tú sabes Que hay una mecánica Que tienes que salir de melee Y tú sabes Que tu compañero Warlock Siempre te va a tener Un portal puesto Te da una ventaja Muy grande Puede parecer una tontería Pero el hecho De que nadie Tenga que cantar En medio segundo Que alguien ponga un portal Que no puedo salir Y que esa persona se muera Y ya es un res Que tienes que gastar Son detalles Son detalles Muy Que a lo mejor La gente no se da cuenta Pero yo creo Que es súper importante Personalmente Claro ¿Estás a gusto Dentro de Riload? Sí Estoy muy a gusto Estoy muy a gusto O sea Yo es una guild Que ya estaba dentro Antes de que Todo el proyecto De empezar a ser Profesionales De empezar a ser Jugadores profesionales Empezará Y Lo he dicho muchas veces Pero para mí Siempre ha sido Como una segunda familia ¿Cómo es competir En una raid? Que la mayoría De tus compañeros Ignoro si hay otra mujer A la acción de ti Hay otra más Hay otra más Si puedes darle nombre Una persona A la que además Personalmente A nivel ya Fuera del raid Aprecio mucho Ella es de KDPS De KDPS Que caña ¿Cómo es competir En una raid Que la mayoría Bajo tu pop De que la mayoría De sus integrantes Son hombres? A ver Personalmente Nunca le he dado Demasiada importancia Es decir Sería mentira Decir que no la tiene ¿Vale? Sería cínico Creo Pero Concretamente No dentro de Reload Dentro de Reload Siempre Se ha promovido Mucho El hecho De Que no haya Según qué tipo De tonterías Según qué tipo De comentarios Nunca lo he sabido Pero yo soy consciente De que Tampoco se aceptaría ¿Vale? O sea Quiero decir Tú puedes tener Un mal rollo conmigo Cómo puedes tenerlo Con otro compañero Pero Tipo Comentarios sexistas O Tú estás aquí Porque eres una mujer O cosas así Esas cosas aquí No se aceptarían 100% Es decir Profesionales en el juego Y profesionales en cuanto a educación Sí Vale ¿Cuál era el objetivo? A ver Una cosa que Evidentemente Se buscaba un buen top Bumdial Quiero decir Nosotros Vale Aquí hay una diferencia ¿Vale? Que tengo que remarcar WowProgress ¿Vale? En su API Cuando tú Finalizas un tier En su API No están las guilds chinas Por un tema De 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 China Porque China misma No da su Su database Para que se incorporen A WowProgress Y Raiderio Sí Entonces yo Voy a decir Los puestos En los que quedamos En WowProgress ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que ahí nos están contando Las guilds chinas Quiero que quede muy claro ¿Vale? Nosotros el tier pasado En WowProgress Hicimos un 46 del mundo Y este tier Hemos hecho un 35 ¿Vale? Ya hemos subido 10 puestos Está muy bien Sí Está muy bien ¿Qué pasa? Que el hecho de Empezar todo esto Era Muy complicado Porque claro O sea Tú estabas metiendo A jugadores Que pues Te pongo mi mismo ejemplo Yo nunca le había dedicado 8 horas diarias al juego 8 horas de raid Quiero decir Nosotros empezamos A las 4 de la tarde A las 6 Hacíamos un parón De media hora Jugábamos hasta las 9 De 9 a 10 Hacía otro parón Y estábamos hasta la 1 Tú tienes que tener O sea Para empezar Tú estabas cogiendo A personas que Algunas sí Evidentemente Porque tengo compañeros Que sí que habían Competido a nivel De hacer esta cantidad De horas Pero muchos no Yo entre ellas Yo no sabía Cómo iba a responder Nadie sabía Cómo otra persona Podía responder Ante las horas El estrés Estar 3 días 8 horas diarias Whippeando el mismo boss Era algo muy cansado O sea Realmente es algo Que a ti te asusta Porque dices No sé cómo voy a responder A esto Y evidentemente Este tier también Era una prueba Para ver Porque a lo mejor Yo personalmente Creo que lo he llevado Muy bien mentalmente Pero a lo mejor Podría haber dicho Escúchame Esto no es para mí O sea Yo noto Que a las 2 horas De estar jugando Mi nivel O mi rendimiento Decrece muchísimo Y tú eso Tienes que tener Autocrítica Para darte cuenta De que a lo mejor No estás hecho O no sirves para ello Y es algo muy difícil Pero es algo Que tienes que tener Autocrítica Evidentemente También tienes oficiales Que de eso Se darán cuenta Porque los oficiales Conocen perfectamente El nivel de las personas Y aparte que siempre Se ve reflejado En números Que siempre se está Trackeado Claro, claro O sea No es tanto números Sino la sensación Quiero decir Por ejemplo Sí O sea Por ejemplo Algo en que yo He trabajado mucho Y os pongo Un ejemplo personal ¿Vale? Es que yo soy Una jugadora muy emocional ¿Vale? Yo si tengo un mal día Lo más probable Es que juegue mal Yo he trabajado Mucho en ello Para que mi nivel Sea más rectilíneo ¿Vale? Pero a lo mejor Yo siendo tanque Al tener un mal día Yo soy capaz De arrastrar A toda la raíz De dar huipe No sé si me explico Si se te baja El agro Pierdes O haces alguna mecánica Mal Es huipe Claro O mueves al mal Al boss Lo que sea O te comes algo Que no debes Y te mueres El hecho de que Un tanque falle Es como Se ve mucho ¿Vale? Yo siempre lo he comparado Con cuando se muere Un Un priesh holly Que sale un ángel Gigante Ahí aleteando Y dices Hostia se ha muerto Pues más o menos Es lo mismo Con el tanque ¿Vale? O sea Es un fallo Normalmente Vamos a ver No es por despreciar Los DPS Os quiero mucho Pero si se muere Un DPS Se puede seguir El try A ver Pero que no es Por menosprecio Es por lógica Si se muere El que recibe golpes Y no hay Y res en combat Ya puedes hacer Lo que quieras Que se va a morir Exacto Exacto O sea El otro tanque Puede aguantar Hasta cierta manera Y puedes Depender de tus compañeros Por ejemplo Se ha hecho mucho El hecho del warrior Con el Con el parry Con el die by sword Te lo puede cambiar 8 segundos Pues si te da tiempo A reiniciar Te puedes aguantar Un poco más Cosas así Pero normalmente Un fallo garrafal De un tanque Morirse Es un fallo garrafal Básicamente Entonces Tú no sabes Cómo vas a responder Porque Muchas veces Yo soy una persona Que cuando la caga Cuando hace algo mal Se enfada mucho Consigo misma Pero yo He trabajado Para que eso No me afecte Dentro del juego Es decir Ha pasado Este try No es lo normal ¿Vale? O sea No es lo normal No tienes por qué Exasperarte tanto contigo Así que Cálmate Esto es otro try nuevo Y volvemos a empezar Pues me parece Me parece perfecto Es que al final La gente no sabe Es decir Tienes un equipo detrás Una red detrás Que se estipulan Que todos son profesionales Que además Es el primer tier Que hacéis juntos Y además Es el primer tier Para todos El primero Que se está Pues Abanderado Debajo De una organización Tan ambiciosa Como lo que están haciendo Que es Riloatisports El peso De morirte De que el try Se vaya Pues No solo el try El gold Que necesita el try Porque el try Obviamente Es que la gente Eso tampoco se da cuenta De que ¿Cuántos try lleváis? 178 Bueno Hay que hacer un trabajo De farming Hay que hacer un trabajo De Claro Claro Vamos a ver Se habló mucho Se ha hablado mucho De que Evidentemente Pues Esto añadía Como Estrés Por decirlo De alguna manera Por el hecho De que Tú estabas Antes Eras una guild Que tú hacías Tus 3 o 4 horas De progres al día Que nosotros Antes hacíamos De 10 a 1 Ya está Pero no es solo eso Sino que no tenías Una organización detrás No tenías Que como Demostrar A ver Que no es que Tuviéramos que demostrar nada Pero era como Un buen momento Para hacerlo ¿Sabes? Y tú lo sabes O sea Quieres decir Eres consciente De que tienes Una organización detrás Que esto no es Simplemente un juego Sino que pasa a ser Tu trabajo Porque realmente lo es Quiero decir Tú estás haciendo Una jornada laboral Prácticamente Sí, correcto Y no viene solo de eso Sino la preparación Que tú tengas El farmear Con los personajes Los alters Eran muchas horas Que Y evidentemente Un miedo A que Coño A que no saliera bien Porque tú decías Joder Y si Por toda la presión Que tenemos Porque quieras Que no se Añade presión Además lo emitís Que emitirlo también Añade presión Claro, claro O sea Tú estás siempre pendiente De 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 Bueno No pendiente De lo que puedan decir otros Pero siempre estás Como Estás vulnerable Estás expuesto A que te puedan decir cosas Exacto Y evidentemente Vamos a ver Esto Yo siempre lo he dicho Para mí es muy trash Tal que hacer esto Pero Es evidente Que tú Desde fuera Puedes ver Que yo cometo errores Porque tú no estás En el momento En el que estoy yo ¿Sabes? O sea Tú no estás tanqueando Ese voz Que a lo mejor Llevas 200 tracks En ese voz Y cometes un fallo Y tú sabes Que has cometido ese fallo Pero ya no lo puedes Corregir Y hay otros personajes De afuera Que están diciendo Macho Qué mala es Es que no sé Qué hace ahí Pero A ver Vamos a ver Te lo voy a decir Te lo voy a decir A ti Pou Que ya lo sabes Por eso lo estabas explicando Y yo creo que Nuestra Stalk Se ha llegado A corregir A Leo Messi A Cristiano Ronaldo A LeBron James Se ha llegado A corregir A LeBron James Es decir Todo el mundo Es muy listo En el chat O en su casa O sin hacer O sin tener La presión Que tiene encima La persona Que está ejecutando Y que sí Que es cierto Que hay veces Que ahí está la pelota A punto de entrar a portería Y que con un empujoncito Lo hubieras logrado Que el ejercicio físico O la mecánica Hubiera podido Funcionar De una forma Muy muy easy Con apretar un botón Que no otro Pero estate ahí Campeón Hazlo Con la exposición Y con la presión O sea además La gente yo creo que Muchas veces se olvida De que Tío Por muy Jugador profesional Que seas Aparte de que Es nuestro primer tier Y es algo que Se debería tener en cuenta No solo tienes La presión De que te están viendo No solo tienes La presión De que tienes Una organización detrás No solo tienes La presión De hacer un buen Ranking mundial Sino que tienes La presión De ti mismo De tú Querer hacerlo bien ¿Vale? Y además La gente se olvida De que hay personas Detrás de la pantalla Quiero decir Que por mucho Que tú creas Que esas personas No se pueden equivocar Porque Joder Están cobrando O joder Es que Mira dónde están jugando Esas personas Se equivocan Como cualquier otra Y Quiero decir Para mí El trust talk En X medida Está bien ¿Vale? Está bien Crear una competición En crear Un pique Pero No os olvidéis De que detrás De las pantallas Hay personas Que ellas mismas Ya se machacan Suficiente O ya tienen suficiente Con su día a día Como para que Vengan otras Trastalquear De cosas Que realmente No se pueden corregir Y que tú no estás En esa situación Para saber Qué hubieras hecho tú A lo mejor Yo he cometido un fallo Pero a lo mejor Tú hubieras cometido 15 ¿Entiendes? Yo seguro A mí si me señalas Pou Yo segurísimo Vamos Aunque mecánicamente Soy muy bueno Me falta el daño Pero mecánicamente Soy perfecto Obviamente no Continúa Lo siento mucho Pero voy a citar A Maximum El otro día Puso un tweet Que es muy interesante Que ponía que Name Amore Iconic Duo O sea Nombra un duo Más icónico Que Las personas Que trastalquean A otra persona Que se dedica Profesionalmente A lo que hace Y tiene toda La razón del mundo O sea Evidentemente Cuando tú Estás expuesto O eres más vulnerable A que te hagan comentarios Eso es cierto Pero Un poco de sentido común Quiero decir Todo el mundo Se va a equivocar Básicamente Lo que quiero decir Es que tú Mientras tengas errores Por norma general Todo el mundo Tiene Tiene un cap De nivel ¿Vale? Al que puede llegar A jugar Tú Mientras cometas errores Significa que puedes Corregirlos O sea El problema Viene cuando Tú no te estás dando cuenta De que cometes errores Pero créeme Yo personalmente Si me doy cuenta Cuando los cometo Soy totalmente consciente Pero es algo Que me gusta Porque considero Que mientras yo Cometa errores Puedo seguir subiendo Mi nivel Como player ¿Puedes contarnos Si han habido problemas Alguna vez Dentro del roster De Rielo Batisport Recuperamos el roster De Rielo Batisport ¿Han habido problemas alguna vez? Obviamente No sé si serán serios Si serán Hasta qué punto Puedes contar Pero me refiero A cuando juntas A tanta gente Que ya hemos dicho Que obviamente Sí que son profesionales Jugando Son profesionales Con su mental Pero Todo el mundo Tiene un límite Son muchas horas Y repetimos Son muchas Muchas personas Muchas formas de pensar Muchas emociones Muchas vidas Exacto Quiero decir Por norma general A lo mejor Te pongo Un ejemplo muy cercano ¿Vale? Es un ejemplo O sea No quiero decir Que haya ocurrido así ¿Vale? Pero tú imagínate Que yo estoy Con mi compañero Musti Tanqueando ¿Vale? Y yo he tenido Un mal día Por X o por Y Porque Yo que sé La perra se me ha meado En casa ¿Vale? Te pongo un ejemplo Y estoy mosqueada Y entonces yo eso Seguramente me lo lleve a juego Y a lo mejor En las primeras cuatro horas Pues no O en las primeras seis Pues no Pero a lo mejor Al final de la raid Llega un momento En el que digo algo Que A lo mejor No era mi intención Decirlo de tal manera Pero La otra persona Se siente como atacada Como diciendo Eh, eh, eh Escúchame Que no te he dicho nada ¿Sabes? Quiero decir Evidentemente son muchas horas Son Muchas personas Son muchas formas diferentes De pensar Que es lo que decías ¿Vale? Muchas veces las personalidades chocan Es evidente O sea, creo que es lógico Es Vamos a ver Lo extrapola un trabajo Tú no te vas a llevar bien Con todo el mundo de tu trabajo Pero normalmente Tienes que ser capaz De trabajar con esa persona Aquí lo que premia Es el trabajo en equipo Bajo tu punto de vista Castillo de Nazaria Es una buena raid Es decir Es una raid complicada Es una raid que está pulida ¿Crees que le faltan Algunos detalles? Es una raid complicada Es una raid complicada Creo que los bosses Están bien hechos Quitando el penúltimo Stone Legion Generals Que creo que Se fumaron Tremendo cavernas Y decidieron que Que bueno Ese iba a ser el boss final Y no de Nazaria Pero en cuanto a tanqueo Desde mi pod El consejo Os dije El consejo de piedra Se llama Consejo de piedra Sí Vale Consejo de generales de piedra O consejo Sí Sí Ha sido una raid complicada O sea A lo mejor también Parto de la base Que es la primera vez Que cambio de expansión Vale Por ende es la primera vez Que yo vivo un cambio De personajes Porque realmente Los personajes han cambiado Desde que yo los jugué Porque yo he jugado Los tanques Pero cuando tú cambias De expansión Las mecánicas cambian Por norma general A lo mejor Es porque lo he vivido Y me he encontrado Con unas stats Más bajas Que te hacen Tener que jugar A la perfección Tu personaje Para que no haya problemas A lo mejor Es ese tipo de cosas A ver Yo no te quiero interrumpir Pero lo normal Es que si eras bueno En Battle for Azeroth En Shadowlands Seas peor jugador Tú te incorporas En Battle for Azeroth Donde todo era más sencillete Porque lo era Las clases no demandaban Y no tenían tanta habilidad Y ahora Demandan tener un poquito Más de habilidad Y más botones Más mecánicas El sistema numérico Cambiado por completo El escalado También ha sido retocado Sí, sí, sí Y aún así De hecho Las mismas pasivas De los tanques Han cambiado Quiero decir Es todo muy diferente Así que la raid La podríamos estipular Como una de las Difíciles De hecho Tienen mecánicas curiosas Como la del baile O mecánicas así que Son estrambóticas Nunca vistas ¿Qué te parece? Bueno, yo personalmente No las había visto Y si alguna se ha repetido Tampoco lo sabía Así que para mí Era todo nuevo Pero yo por ejemplo A nivel de tanqueo Puedo decir que me ha parecido Algo complicada Me ha parecido Una raid complicada Con mucho daño a tanques Mucha presión Sobre tanques Concretamente en algunos bosses Pero bastante presión Sobre tanques Ya no solo en cuanto A daño recibido Sino en cuanto al movimiento Que había que hacer con ellos Y De hecho No solo lo digo yo Denathrius Es una fight Bastante complicada Para tanques O sea Lo siento por los DPS Pero considero que Para los DPS Es un paseo ¿Vale? Y para los tanques Y para los giles Es algo más complicado Porque hay mucho daño Y hay mucha presión Sobre tanques Y sobre todo en los tanques El movimiento Tiene que ser muy conciso Y además Me respaldo En lo que Lo que han dicho Varios jugadores profesionales Denathrius Es una de las fights Más complicadas Para tanques Que han vivido Desde incluso Gul'dan Y ¿Cómo se llamaba Este señor Que pegaba espadazo? ¿Argus? ¿Puede ser? Sí El titán De hecho Es que yo no lo he jugado Entonces No puedo decir Si para mí Es una fight Más complicada ¿Vale? Pero sí que En comparación A lo que yo he vivido Me ha parecido Pues complicado Desde el post De tanques Dicho todo esto ¿Cuál ha sido El boss Más difícil Bajo tu perspectiva ¿Vale? O el que se os atascó ¿Es el mismo Consejo de piedra? ¿O podríamos Si quitamos el Consejo de piedra Podrías darme otro boss De los 10 que hay? Sí Desde luego El que se nos atascó Que fue terrible Fue Consejo de piedra Pero el más difícil Para mí Ha sido Denathrius Denathrius El final ¿Cuál crees Que es El mejor jugador De toda la raid? Te puedes no mojar Es decir Puedes hacer Puedes eludirme No, no, no De hecho Me voy a mojar O sea Quiero decir Yo en cuanto me lo has dicho Tenía el nombre clarísimo Lo que pasa es que Quiero dejar claro Que para mí Los jugadores Que hay en Rilow En general Me parecen muy buenos jugadores Y que cada uno tiene Sus cosas que aportar Pero si tengo que decir uno Sin duda alguna Se me viene a la cabeza Sifi 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 El que ha hecho de Disdi Disdi en Star Raid Yo vi Un pop de Tarkum Que estaba jugando También de Disdi Pero Pero realmente Ya había otra persona Jugando de Disdi O sea Un healer Es realmente El que se lleva El protagonista Tu corona Es una opinión personal Sí, sí Es una opinión personal Pero es que ese tío A pesar de que Evidentemente Es buenísimo como healer Lo podrías poner como DPS Y te rendiría exactamente igual Y lo podrías poner como tanque Y te rendiría exactamente igual Para mí es El ejemplo de jugador Que yo en algún momento Quiero llegar a ser Bueno, de momento Igual Igual por modestia O igual tienes una falsa modestia Pero si estás jugando con los mejores Igual es que una de las mejores Si te está entrevistando Quiero decir No digo que mi nivel sea menor En cuanto a tanqueo Digo que mi Sí, si te ha entendido No te preocupes Lo que yo quiero llegar a hacer Es ser capaz de jugar O sea De que si en un momento Yo tengo que cambiar de rol Por lo que sea Sea igual de eficiente Y me parece muy complicado Realmente me parece muy complicado Vale ¿Cuál crees Que es Lo que os ha fallado En la raid este año? Pues yo esto Lo cambiaría A ver No es que No es que sea algo Que cambiase Creo que es algo Que simplemente Se tiene que mejorar Porque evidentemente No podías pedir Que saliera perfecto La primera vez Que lo intentabas hacer Pero evidentemente Tú Si no tienes la experiencia De raidiar tantas horas No puedes mejorar Tu mental En ese sentido Y tampoco puedes mejorar Tu organización Personalmente Creo que Lo que deberíamos hacer A título personal Y a título de guila En general Es el hecho de Mejorar El nivel de organización ¿Organización? Sí Pero eso también Se puede dar A que todo es Muy poco longeado Claro, claro Por eso digo Que realmente No es algo Que cambiaría Sino que es algo Que tiene que mejorar Periódicamente Pero que si no Lo has hecho antes Es muy difícil De un punto de partida Desde el principio Hacerlo perfecto Es evidente O sea, creo que No estoy diciendo Ninguna locura Pero evidentemente Creo que es algo Que se tiene que mejorar Pou ¿Qué crees? Aparte de lo que nos has comentado Que se debería hacer En el roster Lo que se debería hacer En el roster A cara futuro Yo creo que realmente Lo único que se puede mejorar De cara al roster Es el hecho De conocernos más Seguir rodando Sí Básicamente O sea No solo dentro de Raid Sino fuera El hecho de que A lo mejor Yo con X persona No me entiendo Por ejemplo Te pongo un ejemplo Yo Tarcom y yo No nos conocíamos de nada Y a base de hacer Muchísimas míticas Acabamos conociéndonos Y él ya sabía Cómo yo iba a responder A según qué cosas Y yo ya sabía Qué es lo que Él iba a hacer En según Qué situaciones ¿Vale? Y eso es lo que Creo que se debería Buscar entre todos O sea Todos con todos No específicamente Es decir Vale Habéis terminado el 10 de 10 Sigamos trabajando Y también Mientras se trabaja En el 10 de 10 Vamos haciendo ¿Cómo se le llama? ¿Team building? ¿Se le llama? Team building ¿Con qué crees Que habéis acertado? Ahora todo lo contrario ¿Con qué crees Que habéis sido Mejores que los demás? Es que Aquí Esto es muy complicado Porque Tú has cogido A un grupo de gente Que Algunas sí que habían jugado Entre ellas Otras no Otras éramos muy nuevas Otras llevaban mucho tiempo Haciendo high end Y has mezclado Un montón de gente Que tenía Algunos mucho Conocimiento Otros poco Ya en general Mentalmente Eran más fuertes O menos No sabían Si iban a poder Dar el nivel Creo que lo que Mejor hemos hecho Es que a pesar De todos los contratiempos De todo De que a lo mejor Éramos muy novatos En el tema De las horas De que Nuestra composición No ha sido la perfecta Capaz de aguantarnos Entre todos Sacar como La meditación zen ¿Vale? Y decir Vale, a ver Tenemos que tener en cuenta Que a lo mejor No tenemos una composición Perfecta O No tenemos experiencia En hacer O O no sabemos Cómo resolver Un problema Y hemos sido Capaz De A pesar De Pues eso Que pueda Haber causado Algún roce O algún enfado Llevarlo hacia adelante Y no No estancarnos Porque Yo no sé La gente No sé si lo conoce Yo Soy muy seguidora De De cosas De salud mental Hay una Que Hay una cosa Que se llama La profecía De lo cumplido ¿Vale? Que lo que hace Es que si tú Crees Que algo va a salir mal Y tú piensas Que va a salir mal Tú acabas Consiguiendo Que salga mal ¿Entiendes? Sí, sí, sí O sea, es como No, es que este boss No lo vamos a tirar En 100 tries ¿Vale? Y tú haces una cosa Que está mal Y ya ves que estás Empezando a acercarte A los 100 tries Y ya estás empezando A decir Joder, ves Es que es lo que yo te decía Y al final Tú mismo haces Que esa profecía Se cumpla ¿Vale? Y Creo que es Muy importante Que la gente Se dé cuenta Que muchas veces El negativismo A lo que aporta Es a que Todo salga mal ¿Vale? La gente Hasta este punto Dice Pero ¿Cómo lo van a dejar Si cobran? Pero es que ese no es el punto ¿Sabes? El punto es que Hubiera sido mucho Más fácil Decir Mira A tomar por culo Yo no me paso Un día más Wipeando aquí ¿Sabes? Hubiera sido muchísimo Más fácil Y tú hubieras ido A tu casa A dormir O me hubiera ido A pasear a mi perra ¿Sabes? Pero no O sea La La resiliencia Que hemos tenido Para Para conseguir Soportar Los malos momentos Creo que ha sido Digna de mención Todos Y cada uno De nosotros Y si me permites Añadir algo más Creo que Le habéis echado Mucho valor En querer hacerlo Todo público Obviamente Se pueden Crear estas organizaciones De forma privada Sin ningún problema Y se ha hecho público Cambiando de tema Pou A ver si Me puedes dar Tu prisma Al respecto No tiene nada que ver Con Pou Ya estamos llegando A la recta final De la entrevista Tiene que ver Con Pues bueno También competitivo ¿Qué opinas De otras competiciones Como la MDI Por ejemplo? El MDI El problema Y esto te lo digo De lo que yo he leído ¿Vale? No Yo no soy una persona Muy puesta en el MDI En tanto En cuanto a competidores ¿Vale? Pero Creo que ha habido Un Ha sido Un poco Ha estado mal hecho ¿Vale? O sea Digamos que Un mes después De salir la raid Ya tenías los Time Trials puestos Cuando iban a ser Y cosas así Cosas que Evidentemente Pues Para un ágil Que opta A un top 500 Te da igual Pero si optas A un top 30 Un top 40 Un top 50 Requiere mucho más tiempo O sea No estoy diciendo Ninguna locura Y a lo mejor Tú no podías aportar El tiempo suficiente Porque ya no estábamos Hablando de estar De cuatro de la tarde A A una de la mañana Que Shut out Para esto Que voy a decir Muchos compañeros míos De Reloj Trabajan y estudian Y la gente No se da cuenta De eso ¿Vale? Y yo creo que es algo Súper importante Que merece la pena Mencionar Y que tengo que Literalmente Hacer shut out A esas personas Porque me han parecido Mega valientes Pero es que Una de ellas De hecho Jugador que te he dicho Antes Sifi Está en el equipo De MDI De Reloj Y literalmente O sea Era imposible Que le diera tiempo A entrenar A estudiar A la raid O sea No había tiempo humano Entonces Creo que el formato Esta vez ha estado Un poco Pichín pichán Por llamarlo De alguna manera Pero A mí el formato MDI me gusta mucho Es decir Que me parece Súper interesante Aunque también Me da un poco De De recelillos Porque Ojalá Se hiciera algo así Con el World First Como se hace con el MDI Entiendo que es muchísimo Más complicado Pero ojalá Hubiera Un seguimiento así ¿Vale? Y... Pero el seguimiento También está Lo que pasa es que Es como algo Que funciona también A términos de comunidad Que ahí Blizzard Claro Sí Lo entiendo Lo entiendo Entiendo que haya seguimiento Por parte de la comunidad Pero es como que Blizzard no aporta nada a eso Que yo entiendo la razón ¿Vale? O sea No puedo llegar a entenderla Pero Pero Es decir Que sí Que me crea celos El hecho de que De que Es como el MDI Me parece el niño bonito En cuanto a PV Y yo tengo que decir Que a mí me entusiasma Muchísimo más La raid Evidentemente A mí me gusta más Hacer raids Que míticas Así que estás Vivando Y la arena World Championship ¿Qué opinión te merece? A ver ¿Qué tienes? A ver Aquí No te confrontes O sea No te metas con los PVP Ni mucho menos Y sé que mucha gente Me va a odiar Por lo que voy a decir Pero bueno Me da un poco igual No tengo ni idea De PVP ¿Vale? Pero he de decir Que sin duda Me parece La especialidad Del juego En la que más Conocimiento De clase Necesita Y más Skill A nivel personal ¿Vale? O sea Quiero decir Estoy segura De que Llegado a X nivel Las arenas También serán ABC Jaque mate Pero La raid Considero que es ABC Literal O sea Las raids Y las míticas Al final Son ABC Y para mí PVP De hecho Yo no lo hago Porque me parece Contenido más complicado Personalmente Para mí Ya sé que me van A odiar por esto Pero de verdad Me parece un contenido Súper complicado No Pero que es una discusión Que se tiene siempre Obviamente Se estipula Que a términos De hecho No sé si Nunca has visto Un PVP Pero Que es la primera vez Que entra en raid A hacer la raid El tío va Meneándose todo el rato Porque está siempre Sí De hecho De decir Que me pasó con Tarkum Con Tarkum No paras de menearte Y es ¿Quieres quedarte quieto? Sí De hecho Yo le estaba diciendo Tío Tarkum Puedes parar de mover la cámara Así porque me pones Mega nervioso Porque estaba literalmente Mirando a su espalda Todo el rato Como si ¿Sabes? No sé Como Tiene unos reflejos De la hostia También te lo tengo que decir O sea Yo creo que tiene más reflejos Que yo Pero Cuidado Porque Yo se lo decía En plan Tío Estoy muy mareada Y además Hay cosas Que Tío A mí me han venido muy bien O sea Yo haciendo Haciendo míticas con Tarkum Por ejemplo He aprendido muchísimo Sobre el GCD Por el hecho de que Él me decía No estoy en global Y yo tenía que fijarme Si yo tenía algún global Para tirarme algo Porque si él me decía Que no estaba en global Era que no me podía curar Y he aprendido a timear Muchas más cosas Gracias a eso también ¿Sabes? Sí O el tema Del cue casting ¿Sabes? Son muchos conceptos Que a lo mejor Mucha gente no conoce Y realmente Son importantes Dentro del juego ¿Podemos saber Qué veremos En el futuro Pou? Es decir ¿Qué veremos En ti en el futuro? ¿Te veremos En el siguiente tier? ¿No te veremos? ¿Who knows? Igual ¿Posturas por el MDI? Eso es un tema De la organización Yo Evidentemente Hay jugadores Que son mucho más Experimentados que yo Y hay muchos jugadores Que tienen muchas cosas Que aportar Personalmente Considero Que he estado A un buen nivel Y que he demostrado Bastante Lo que tenía que demostrar A las personas Que me importaba Demostrar En el sentido De nivel A nivel mental Nivel gameplay Y nivel Esfuerzo Y ganas Pero evidentemente Eso es algo De la organización Quiero decir Tú Para tu equipo Siempre vas a querer Lo mejor Y a lo mejor Aparece otra persona Claro A lo mejor Aparece otra persona Que es mejor que yo Y que le hago No le puedo hacer nada Porque siempre hay alguien Mejor que tú ¿Entendéis? Eso es así Y nadie me lo puede negar Y yo evidentemente Quiero lo mejor Dime Perdona No Perdona yo Que te he cortado dos veces Personalmente Yo quiero lo mejor Para la organización Pues me parece Muy lícito Y muy sincero Si viene alguien mejor O algo mejor Pues Yo creo que Por lo que nos has mostrado No cederías Tu puesto Tan fácilmente No No Evidentemente A ver Yo Que traigan otra persona No significa Que yo me dé por vencida Y suelte No no O sea Yo lo voy a intentar Partir por la mitad O sea Eso es así Y quien quiera venir Quien quiera ampliar de tanque Que lo haga Que meta ampli Pero vamos Ya le digo Que yo personalmente No voy a ponerla No voy a ponerlos fáciles Vamos Ni de coña Pero si de momento Yo os invito A que Ahora No sé si estáis Haciendo tiers ¿Estáis haciendo tiers O runs ahora? Ahora vamos a hacer splits Planes a largo plazo Es decir Eso le hemos estipulado Como medio corto Ahora a largo plazo A ver Mi Pensamiento Lo que a mi me gustaría A largo plazo Es Asentarme Como jugadora Profesional O no sé Si se considera profesional O semi profesional Diría que profesional Profesional ¿Cobras por ello O tienes algo Aunque sean unas gracias Pues ya está No Porque creo que profesional Es si cobras más Del SMI O si puedes vivir de ello Y semi profesional Es que cobres Simplemente Creo eh No lo sé Ahora no estoy segura Una cosa son los términos legales Y otra cosa son lo que significan Las palabras Yo te digo que por palabra Es profesional Vale vale Pues Asentarme como jugadora profesional Sí Literalmente O sea Ya Que se reconozca El hecho de que somos Jugadores profesionales Que esto sea Que se normalice Por decirlo de alguna manera Y evidentemente Mi stream Por el hecho No solo de Y va a sonar muy creído Por mi parte Pero a lo mejor De mentora Para otras personas Que quieren hacerlo Porque quieren llegar A otro nivel Yo creo que no ha sonado Nada soberbio Se hace muchísimo teaching Sí, sí Exactamente No hablo de coaching Como tal A ver que si alguien Lo quiere Evidentemente pues Dentro de lo que yo Crea que puedo dar Lo puedo hacer Pero más bien A nivel mentora De Consejos De Ayuda Más a nivel Quizá Cómo tomarse X cosas O Cómo llevar Ciertas fights O Qué es lo que harían Según qué situación Vamos Oye Yo me inscribiré Tampoco te calientes No lo pongas muy carillo Pero Me inscribiré A tus planes Tengas una pregunta para mí Tienes que tener una pregunta Para mí Y Dependiendo de lo que Se lo digo a todos los invitados Pues Espero que no me pongas En ninguna encrucijada No ¿Qué es lo que te gustaría A ti ver De Reload Esports en un futuro? ¿Qué es lo que me gustaría A mí ver De Reload Esports en un futuro? Es muy buena pregunta Has venido Has venido cargadita ¿Qué es lo que me ¿Qué es lo que quisiera? Realmente lo que quisiera yo Ver de Reload Esports En un futuro Aunque dijera Hostia Qué pedazo de idea Y pensé que realmente Esto nadie se le había pasado Por la cabeza Pues Lo que precisamente me gustaría Es que Reload Esports tuviera Competidores Del mismo tamaño que ellos Me encantaría La verdad Es decir Me gustaría Me gustaría un elenco De clubs De deportes electrónicos Que pudieran Hacerle frente A Reload Esports Porque Mucha gente por aquí Por los comentarios Ya me lo estoy imaginando Que estarán comentando El hecho de que Hay hermandades Que lo han hecho Más rápido Hay hermandades Que tal Lo que tú estabas comentando Antes de China O puede pasar En Holanda En la misma España Da igual Son hermandades De un videojuego No son ninguna organización No está puesto el valor Encima de la mesa Y no solo el valor de tiempo Sino el valor monetario Y las ganas de emprender Lo que me gustaría De Reload Esports Es que ya que ha sido La primera Que tuviera Competidores De su mismo De su mismo tamaño Y que obviamente Que si Reload Esports Quisiera sacar Una competición A Relucir Me gustaría que Pues fuera Ella misma La precursora Porque Que fuera como La punta del iceberg Sí Correcto La punta del iceberg Y bueno Que fuera Pues se la recordara Como lo que ha sido Que es Echarle valor Y Propiamente dicho Echarle huevos Que es lo que han hecho Y esperaba otra respuesta Es decir ¿Qué esperabas? Equipo de casters Españoles No pero el equipo De casters españoles A ver Yo he sido Caster profesional Pero Pou Quiero decir Pero me refiero En todos los ámbitos PvP Y PvE Tanto MDI Como Como la carrera Por el World Feast A ver Yo te puedo castear Una carrera de canicas Si quieres Yo y el elenco Que tenemos detrás Tengo un equipo De casters profesionales Detrás Que podemos castear Cualquier cosa Dentro de las diligencias De Reload Esports También veo mucho Lo de Bloodlass.io Y al señor Fobia Que creo que Las Te lo digo Como persona Que ha visto muchas Las realizaciones Y las producciones Que se llevan a cabo En dichas entidades No les faltan Castes profesionales Y en caso De que les faltaran Mi perfil Creo que es un poquito Más de showmatch El típico De la NBA Que canta Pues una canasta Que son dos puntos Decisivos Como si estuviera Siendo el gran gol Pues eso sería ¿No? Pero no Por otros Por otros lados Creo que estáis cubiertos ¿Sabes? No tendría ningún problema Por ende Lo que quiero Es competición Yo os veo a vosotros Y veo la palabra Competición Y a mí me gustaría Pues narraros Claro Sí que me gustaría Castearos Castearos para vosotros Eh Pagad a ti Con lo queráis Pagad a ti Pero Castearos en otras competiciones De forma altruista Sin ningún problema Me encantaría De hecho Spoiler alert Dentro de poco Os castearé Aquí vamos a sacar Dos vídeos Pues ya está Pou ¿Qué te ha parecido? ¿Está cómoda? Mucho Para quien no lo sepa Damas y caballeros Hemos tenido varios problemas De que Yo he arrancado El cable de internet Muchísimas Más cosas Eh Disculpame A mí me han llamado Y tenía que cogerlo Sí o sí Disculpame Una cosa que tendría Que haber sido Una hora Nos ha llevado Una hora y media Espero que disfrutéis Y que os acordéis De que Por comentar este vídeo Alguna de las cosas Que haya hablado Pou Pues entráis En un sorteo De 20 euros De saldo de Battle.net Europa Y obviamente Focalizado siempre Y patroccionado Por Blizzard Entertainment En su apartado De deportes electrónicos ¿Vale? Así que Nada Pou Un placer tenerte De verdad Eres una persona Magnífica Igualmente De verdad Me lo he pasado Súper bien Y la hora y media Se me ha pasado Volandísimo Pues muchas gracias Pou Hasta luego chicos Nos vemos en el próximo vídeo Como siempre Chao ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!